Vecinos de la calle Hidalgo, casi esquina con calle Juan Digo, en la colonia Cajita del Agua de la zona centro de Villa de Álvarez, exigieron a la CIAPACOP detener la intensa fuga de agua potable que se registra desde el pasado lunes, misma que ya se reportó ante el organismo, pero nadie acude a reparar. Los denunciantes reprobaron la falta de tensión de la CIAPACOP, pues la fuga es grande, a tal grado de generar un enorme encharcamiento hacia la parte baja de la vialidad, y se están desperdiciando miles de litros de agua potable. Mencionaron que este problema se encuentra a un costado de las instalaciones de las secundaria estatal número 13, Miguel Virgen Morfín, y está generando problemas con el paso de vehículos, pues niñas y niños, así como padres de familia que caminan por la vialidad, han resultado mojados, debido a que los conductores no transitan con precaución. Manuel Pozos, Meganoticias.